bueno vamos a proceder a pintar esta imagen ya que yo tenía hecha con anticipación primero hice un sketch en el que pudieran notarse claramente los rasgos la expresión y el diseño yo vi como referencia cierto algo que está muy muy al alcance de todo esto es derechamente buscar en google la mayor cantidad de imágenes y referente finalmente la imagen que yo desarrollo tiene el toque personal entonces ustedes pueden exagerar ciertas partes humanizarlo hacerlo más agresivo más aerodinámico y siempre siempre vale la pena investigar el tema por ejemplo cuando en un estudio de animación están diseñando un personaje que va a ser muy importante en una historia hacen previamente una investigación sobre ese tipo de estereotipo en otros en otros dibujos eso puede ser un poquito puede sonar un poco mal al comienzo porque uno dice ok están copiando pero la verdad es que es bueno revisar los niveles de síntesis que han hecho por ejemplo disney por ejemplo una un anime distintos ilustradores y poder darse cuenta qué aspectos otorgan determinados carácter excepto a al personaje ya tampoco se digamos el ser original no significa ser negligente en cuanto a ver lo que está hecho porque hay que asumir que en el diseño probablemente cualquier cosa que se nos ocurra ya haya sido utilizada pero la intención de investigar debe ser cierto la de encontrar las mejores virtudes para nuestro diseño ya el referente fotográfico para qué para saber dónde están las manchas los diseños tan particulares que tiene el pelaje de los lobos por ejemplo si fuera mi interés utilizarlo también podría decidir prescindir de ellos exagerarles darle forma de que enfaticen direcciones con todo lo que hemos más o menos comentado después lo que yo hago es crear cierto un line art un un trazo muy delgado a diferencia de los ejercicios que hicimos de colores planos aquí no vamos a utilizar el valor de línea porque vamos a esconder el trazo finalmente así que no están cierto no no es importante en absoluto que hagamos todo el trabajo de recorte por valor incluso existen algunas zonas que están aquí todavía con sketch con achurado después de eso con una capa nueva está en modo normal yo la voy a poner multiplicar no se nota aquí gran diferencia pero en verdad el modo multiplicar cierto me asegura que no no interfiera la oscuridad de la línea que está abajo no es gran gran detalle en este punto la opacidad es importante si está un 86 por ciento 85 80 por ciento cosa que nos sirva de base para ir pintando las luces y que podamos ver cierto el contraste al tener un fondo así de oscuro lo primero que hay que hacer es vamos a reducir un poco la imagen para poder ver el total y en una capa en modo superponer y utilizando un pincel estándar es decir hay un pincel que configuramos en un comienzo que era el que tenía estas características vamos a ver si podemos ya el más sencillo de todos los pinceles ahora si se dan cuenta no alcanzo a tapar la línea negra lo cual puede servirme para cierto hacer sketch de luces sin interferir la línea en este caso la línea no es tan importante pero pudiéramos querer hacer esto en un dibujo de cómic también así que ahora decidir la dirección de la luz hemos estado utilizando con mucha frecuencia la luz cenital ya aprovechando que ésta tiene características cierto es bastante dramática sirve muy bien para dar dureza a ciertos rasgos cierto la luz difusa y frontal a veces no es tan apropiada entonces vamos a mantener esto por esta vez el sketch está debajo no lo voy a borrar todavía porque si lo quito siento que pierdo un poco la guía veo demasiado limpio el dibujo en el sketch siento que todavía es como si el concepto todavía lo pudiese percibir con más información sugerida ok entonces con una opacidad al 100% layer en modo superponer voy a dar luz a todas aquellas zonas que estén apuntando hacia arriba por ende tengo que evitar pintar las partes verticales vamos a escoger muy bien qué parte vamos a darle luz esto es un sketch así que no es necesario que tenga textura el pelaje lo que sí es importante es imaginar en qué punto la superficie empieza a curvarse este es un cuello bastante ancho supongamos que el cuello debería estar iluminado hasta la mitad pero yo no lo voy a pintar hasta la mitad como lo estoy haciendo ahora sino que lo voy a empezar a transformar en algunos trazos en z hasta que finalmente desaparece con eso puedo simular la gradiente de la forma que va cerrándose y transformándose en vertical finalmente ya fíjense que no lo hago en la mitad hacia abajo sino que estoy distribuyendo las zonas de sombra y luces en un 50 y 50% ya vamos a profundizar eso el pómulo es una saliente así que la voy a iluminar aquí ocurre algo parecido a lo que pasaba con el cuello tengo que decidir en qué punto esta masa ósea de carne, músculo y pelo empieza a cerrarse y transformarse en vertical y también voy a conectar esta forma con el hocico ya y para ir de lo general a lo específico vamos a iluminar el hombro que sí claramente tiene que estar apuntando hacia arriba aquí clavícula el otro hombro y aquí viene lo especial vamos a ver los ojos sí, definitivamente en la parte inferior un pequeño no completo en la parte inferior esta parte es vertical o la diagonal hace que se ilumine aparentemente es mucho más vertical que horizontal sin embargo por la importancia que tienen las orejas voy a forzar un poco la iluminación para que se entienda la estructura en la base como se conecta con la superficie horizontal lo voy a marcar más como luz incluso arriba voy a intentar borrar un poquito ya esta zona tiene una pequeña concavidad ya es como es como el pie por ejemplo el empeine que es horizontal y de pronto gradualmente hacia arriba se vuelve vertical ya lo comparo con el pie porque tiene esa misma forma esa pequeña curva que se da los dientes a ver están adosados al costado por ende deberían estar totalmente oscuros pero necesito que se entienda un poco la estructura de los mismos estos dientes tienen una forma parecida a esto ya y la luz viene de arriba por ende si cae de esta forma es probable que esto se ilumine se acuerdan del ejemplo de la lluvia si la si cayese lluvia como una ducha ¿cierto? aquí rebotaría no pasaría de largo la gota sino que alguna efectivamente rebotaría porque está levemente inclinado casi en 45 grados entonces voy a aplicar eso a los dientes de acá las encías las encías también el borde del labio parte de esto solamente muy poco un poco para insinuar que hay cabellos que cierto pelaje que se proyecta perdón hacia fuera ya aquí solamente la parte superior ¿por qué? porque estos dientes también tienen una forma parecida a esta curva si esto fuera una cinta y cayera agua aquí chocaría y en algún punto cierto se cerraría la forma y ya sería más parecido a esta cara cierto que está apuntando hacia abajo entonces con los dientes pasa algo parecido porque a pesar de ser un cono se levantan en esta parte ¿ya? yo podría hacer lo mismo con los dientes frontales y tengo que entrecerrar la vista y ver si se entiende lo que estoy haciendo en este punto yo creo que si se entiende los rasgos están y podemos percibir la forma de la cabeza eso podría variar a lo mejor ustedes quisieran mover un poco la luz de un punto a otro hasta dar con la síntesis que más les les acomode yo creo que esta en particular beneficia lo que yo quería para el diseño de este logo ¿ya? yo sé que la luz es algo objetivo pero nosotros podemos mover un poco la luz y obtener resultados distintos la base del cuello la estoy pintando a pesar de que es diagonal perdón que es vertical porque prefiero compararlo con esta superficie ¿ya? el cuello tiene una curva y en esta parte de abajo como los dientes vuelve a iluminarse por eso que es como si fuese ¿cierto? una ¿cierto? una curvatura ¿cierto? cóncava y esta ya es la base que debería también rebotar luz ok ya este es el sketch de la estructura en relación al foco de luz esto es muy importante realmente si ustedes si esto aplican efectos texturas pelaje lo que sea y no dominan bien esto que hemos denominado mapa de luz el dibujo se va a ver tremendamente artificial plano esto es lo que nos garantiza que la figura exista que la estructura se comprenda y que realmente se entienda si logramos esa esa finalidad podemos incluir montones y montones de de elementos fantásticos y exageraciones pero van a ser convincente ¿ya? yo sé que lo he repetido anteriormente pero es importante porque realmente es gran parte del éxito o fracaso del dibujo radica en este pequeño ejercicio de luz ¿ya? si esto no está bien y no les gusta realmente realmente es como si no valiese la pena invertir todo el tiempo posterior de en hacer efectos y cosas ¿ya? esto es el pilar de lo que retrocimiento de todo lo que sigue ¿ya? eh es importante también ¿cierto? proyectar un poco algunas a ver vamos a poner dispersión ¿qué partes van a ser gradientes más suaves? esta yo creo que esta esta de acá por supuesto ya este es nuestro sketch vamos a bajar su opacidad para que esté ahí presente pero no interfiera tanto con el contraste ¿sí? ¿me explico? podemos pintar sin preocuparnos tanto de que si se aclaró el fondo oscuro o no ya eh lo que sigue hay que definir qué partes de la criatura van a ser ¿cierto? peludas ¿cierto? van a estar con con pelaje sucio áspero y cuáles van a van a ser lisas eso también es importante de diseñar o de planificar la la expresión de los ojos es algo que tiene que ser claramente identificable la humedad y lo compacto lo filoso de la dentadura también hay que protegerlo hay que ¿cierto? enfatizarlo así que también hay otra zona desprovista de pelo obvio uno puede decir obvio pero es que cuando equilibramos elementos y efectos hay que analizarlo así de con esa esa obviedad con esa claridad la nariz ¿cierto? tiene que puede tener una textura este cabello es húmedo porque está en contacto ¿cierto? con la saliva con la raba del personaje ¿ya? y este pelaje que está detrás del cuello va a a a tener el rol ¿cierto? de lucir el efecto que hagamos de pelo muy largo y muy muy puntiagudo ¿cierto? en las orejas y esto va a ser como un punto intermedio y yo creo que también debería haber algún tipo de pelaje que fuera un poco más corto ¿ya? si no estaríamos ante una especie de de lobo angora no no sería muy interesante porque no habría juego no habría dinámica la gracia es que haya pelo largo en algunas partes y corto en otras la dirección que tiene el cabello también es muy importante recuerden que los depredadores en sí ¿cierto? tanto cierto felino canino los rapaces ¿cierto? se ven más amenazante si su pelaje es exageradamente aerodinámico yo sé que estrictamente y en semántica este no sería aerodinámico pero sí porque tiene que estar ¿cierto? demostrar velocidad en su forma puntiagudo al frente ¿cierto? abierto hacia atrás y con las curvaturas que van a ir apoyándose en la musculatura que se yo ¿ya? eso también vamos a a explorarlo en distintos casos ya con esas ideas en mente podemos proceder a pintar este 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 ser ¿no? Vean una paleta vamos a escoger una paleta para este este lobito tenemos algo parecido a rojo para la parte de las encías labios el color de los dientes puede que pensemos en blanco pero yo creo que agregar un poco de amarillo neutro nos va a también a ayudar a conseguir un aspecto de diente de bestia no usa colgate ni nada parecido hay que tratar de que no sean los amarillos demasiado azules, que no sean muy neutros yo los voy a volver un poquito más rojos los demás colores vamos a ver si tenemos este rosado vamos a intentar averiguar cómo se comporta su complementario vamos a aislarlo primero presiono control U selecciono la zona y desplazo hacia el costado tenemos este color cian muy intenso lo voy a bajar en saturación hasta que sea un gris no totalmente gris porque o si no pierde todo sentido no habría casi nada de color agreguemos un punto medio menos luminosidad para que sea un pelaje gris oscuro un poquito más de saturación ahí está ok bien la claridad o oscuridad que tenga yo voy a poder alterarla a cierta medida que vaya pintando la imagen de todas formas siento que puedo partir control M bajo un poquito con algo más más bien oscuro menos saturación con el pincel básico voy a pintar las arrugas como si fuera piel que no tiene cabello aquí hay pelo muy corto aquí pasa lo siguiente yo quiero que este gris sea oscuro sin embargo no veo tanto contraste entre el fondo y la oscuridad del del fondo quisiera realmente que el fondo fuera mucho más oscuro en relación al cabello tengo dos opciones oscurecer el fondo o aclarar la parte iluminada del pelaje voy a optar por iluminar un poco esto y ahora tengo más contraste el diseño de estas arrugas hay que estudiarlo bien pueden ver referentes y ver cómo se comportan los pliegues en los lobos reales yo estoy exagerando y agregando un poquito de arrugas que si ustedes también se ven en los personajes de cómics intento no pasarme no entrar a esta parte dejo una reserva de sombra y vuelvo a pintar conecto ¿por qué dejo esta zona oscura? si pintara todo se vería excesivamente plano ya tengo que lograr un poquito de volumen incluso en la zona luminosa al menos esta parte generalmente si se se deja más oscura para que se destaque la zona luminosa que está sobre los ojos ¿ya? esta zona de acá y toda esta zona grande de acá a medida que estoy entrando en una zona en la que los cabellos son más desordenados o se intuye que son más desordenados voy aplicando un principio de Z un montón de flechas y en un comienzo los hago de forma bastante compacta procuro que la parte de arriba es decir todos los bordes que llegan hasta arriba estén efectivamente iluminados ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que si tengo una forma de flecha ¿ya? y la luz viene de arriba tengo que procurar que cada gran estructura subestructura que son estas flechas que componen ¿cierto? los mechones esté iluminado de esta forma luz arriba sombra abajo ¿ya? cada uno de ellos tiene algún desorden llegando a la mitad de la estructura como pasaba con el cuello ¿ya? protejo el detalle en las puntas esta zona la voy a iluminar a pesar de que en el sketch no estaba ¿ya? ¿por qué? porque la mandíbula en la parte inferior se ensancha un poco así al menos imagino el diseño ¿ya? es como que esta parte de aquí es peluda y de pronto aquí está la mueca de los dientes aquí están los ojos orejas y acá siento que la mandíbula puede encharse un poquito por ende recibe algo de luz mira voy a intentar respetar esto aquí solo un poco de luz en la parte de arriba por ahora ahí está así vamos acercando un poquito voy a hacer un amarillo que sea un poco más oscuro aquí sí estoy iluminando la parte central de los dientes un poco el costado y la parte superior todo lo que yo sienta intuya que pueda recibir un poco de luz según la dirección del foco ancho delgado ya a pesar de que la guía de luz me daba una noción general a medida que voy pintando si yo creo que alguna parte puede recibir un poco de luz por su volumen lo voy a pintar de todas formas voy a pintar el ojo también amarillo también amarillo y con una pupila muy muy pequeña eso también es una exageración ya vamos a ver que algunos diseños algunos elementos como líneas y todo las podemos hacer más adelante si quiero que la nariz sea más oscura puedo ir hasta la capa del fondo hacer una capa nueva multiplicar copiar el color de fondo y pintar lo que yo quiero que sea negro ahí desaparece todo el trazo bajo un poco la opacidad hasta que quede un punto intermedio por ahora aprovecho esto aquí también acá ya tengo algunas luces más o menos ya diseñadas el cabello vuelvo al layer de la luz de la parte superior vamos a hacer puntas bastante grande ya quiero que sea un pelaje muy cierto muy muy tiazo muy muy rígido que se despegue notoriamente de otras zonas que voy a hacer más más refinadas aquí un poco la musculatura del hombro y revisamos el total si entrecierro la vista y se entiende el diseño quiere decir que estamos por buen camino esto también lo voy a hacer del color gris debajo de la luz vamos a hacer los medios tonos bajamos la opacidad 30% veamos que tal con el 30% que salvan Si se dan cuenta, a pesar de que estoy pintando zonas que no están delimitadas por la tinta, yo puedo ayudar a que se entiendan algunas divisiones entre dientes, por ejemplo. Dejo un pequeño espacio, o sea, no pinto todo como una sola placa, porque quizás se vería demasiado artificial. Aquí se va a notar bastante cada una de estas muelas, muy exageradas, por cierto. Bastante dentón este logo. Voy a pintar los medios tonos dejando un pequeño espacio entre ellas. Si es bien cartoon este diseño, lo voy a admirir. Y voy alternando manchas para dar más textura a la superficie. De las encías. Si algo faltó. Ya, veamos. Si, yo creo que ya se entiende un poco la idea. Si existen algunas correcciones por hacer, habrá tiempo de modificar y todo, pero aquí hay que ir avanzando. Ya, si en las muelas se notaba que los medios tonos dejaban espacio, aquí también vamos a ir potenciando la dirección y las manchas que estaban sugeridas. Y esto está muy sketch. Aunque esto sea bastante sintético, no tan natural, o sea, no vemos pelos hechos de uno en uno, podríamos decir que estas terminaciones son así de toscas, pero eso es modificable. O sea, recuerden que hay que tener un soporte, una base para ir poniendo elementos. Yo, en lo personal, prefiero que al comienzo la imagen se vea exageradamente rígida y con posteriores pinceladas irla suavizando un poco. Y así puedo decidir qué partes voy dejando más toscas y cuáles no. Es importante que coexistan ambos tipos de efectos, porque de esa manera el dibujo va a tener ritmo, no va a ser un pelaje angora, como decíamos. Y muchos ilustradores no comprenden eso y llenan de infinitas texturas por todos lados y cuesta mucho entender las imágenes. Eso es un principio, algo que se suele buscar en la ilustración. A pesar de que hay autores que logran romper la regla y ponen montones y montones de texturas hasta lograr que eso sea parte de su estilo reconocible. Pero les comento que, por lo general, el ritmo, o sea, la inclusión de un elemento, un lenguaje, un código alternado, con opuestos, claro, oscuro, textura, sin textura, colores cálidos, colores fríos, es lo normal, es la base. Si se domina eso, ya se puede ir explorando cómo romper un poco la regla. Bien sketch. Por ejemplo acá, los medios tonos pueden servir para reforzar un poco la tensión de los músculos. No pinto hasta el borde para que se note más oscura esta zona y se levante, se nota que las mejillas son más iluminadas. Lo mismo acá. Ok, ya hemos avanzado un poco más. Ahora, en la luz. Si se dan cuenta, siempre quedan estas manchas porque estoy usando un pincel que reconoce la presión del lápiz. Por ende, va a ser muy difícil que yo use la presión siempre al 100%. De hecho, la idea es que queden algunas imperfecciones porque, o si no, si yo pintara sin la transición de opacidad de ese pincel, se vería como un cel shading. Y yo no quiero que se vea así, quiero aprovechar esa cualidad. Pero en ocasiones puede que algunas partes se vean excesivamente manchadas. Si eso les molesta, pueden duplicar la capa y notarán que se vuelve mucho más plana. Casi al punto de que desaparecen los trazos. Ahora, con dos capas, ustedes obtienen este efecto. Pueden bajar la opacidad de una e ir eligiendo cuál es el punto que ustedes quieren. Así estaba en cero y puede que este sea, a lo mejor, un punto medio. Es un recurso. Luego, pego esa capa con la de abajo, seleccionando la capa y presionando CTRL-E. Ya, con el pincel de dispersión, el mezclador. Voy a ir suavizando un poco más los detalles, como por ejemplo acá la forma del diente. Quiero que el diente se vea muy suave, así que voy a pasar el mezclador en una dirección, luego en otra. Hasta que la textura sea más similar a un aerógrafo. Voy a ir aquí más los colmillos. Los de atrás los voy a dejar un poquito más, un poco más, más planos. Si yo exagero con esto, obviamente se va a ver demasiado blando como porcelana. Pero siento que los dientes de adelante debieran ser un poquito más trabajados. Los de los costados son placas, son más toscos. Ya, el ojo hay que trabajarlo con mucho, mucho cuidado. Si es posible, después vamos a regresar varias veces. A mezclarlo y a obtener el efecto que queramos. Las encías también, ojalá sean blanditas. Toda esta zona probablemente sea lo que más mire el espectador, si tiene oportunidad de acercarse. Se dan cuenta que esto es muy rápido, no es un trabajo excesivo, no es el momento de hacer mucho tiempo en cada cosa. Ya, ahí tenemos otro poco más. Sobre la capa de la luz me voy a anticipar y voy a hacer algunos brillos, derechamente con blanco, muy exagerado. Después veremos que eso se modifica, no quedan blancos, pero en este punto el contraste nos puede ayudar a identificar qué zonas deberían tener brillos especulares. Alias, esos brillos contrastados, blancos, blancos, que podemos ver en piel húmeda, en húleo, en metal. En este caso van a ser los dientes. Los aplicamos, ya los aplicamos en esta parte más central, más fuertes aquí, acá, y después se hacen más débiles. Vamos a hablar un poquito de la ubicación de estos brillos. Esta dentadura no es algo que sea plano, o sea, no tiene esta forma como un cartón, ¿cierto? Si no, más bien estaríamos ante algo parecido a esto. Ya, vamos a ubicarlo un poquito más cerca de donde pienso que realmente se define la forma. Ya, eso quiere decir que esta zona está más cerca del espectador que esta y esta. Con esa idea en mente, le voy a borrar esta capa, le voy a poner brillo, ya, voy a hacer mucho más notorio en esta zona los brillos y gradualmente, como un radar, un sonar, se van a ir debilitando hasta desaparecer. También, en el mismo diente, están ubicados en la zona más cercana a uno. Esta curvatura convexa tiene una cresta, una zona más alta que las demás. Uno podría decir, la punta. No, pero es que la punta también se cierra hacia el fondo. Yo creo que esta zona es más cercana. Esta también. Y también, como les digo, se debilita hasta desaparecer. Aquí yo creo que es la parte más cercana. Y aquí ya desaparece. Las encías también tienen un poco de brillo, pero ya desaparecen por acá. Y aquí sí. Y accelera. Ya. Respecto al ojo, este es un buen punto. El mismo modo adquiere vida inmediatamente con un especular en ese lado. La nariz. Ya. Por el momento. Eso. Vamos a ver. En lo personal, el blanco yo creo que es muy intenso. Vamos a bajarlo un poco. Por ahí. Bien. Distintos efectos para hacer pelaje. Antes de preparar pelaje, yo voy a desordenar un poquito con dispersión. Ustedes saben que si a este pincel de los tres puntos le quitan el efecto de dispersión. Acá. ¿Cierto? Te seleccionan. Se ve de esta forma. Entonces, el efecto nos sirve precisamente para dar un efecto parecido, ¿cierto? Al pelaje. Por ejemplo aquí. Ya. Esto puede ayudarnos. Se puede complementar. Ya. Para eso. Miren. Practiquen. Y van a obtener un efecto bien interesante. Como un achurado. Un scratch. ¿Cierto? Ya. Aunque no creo que sea buena idea, en este caso, darle este efecto a toda la imagen. Pero lo vamos a tener acá. ¿Cierto? Pendiente. ¿Cierto? Nosotros podemos también utilizar este mismo pincel. A ver. Un segundo. Quito dispersión. Ahora sí. Ya. Lo seleccioné, pero esta vez no con la herramienta del dedo, sino con el pincel. Entonces, yo también puedo practicar. ¿Ya? Hacer un efecto de pelaje. Aquí ocurre algo bien interesante. Noten que yo no estoy haciendo trazos planos. O sea, saturados en presión. Sino, más bien, con medios tonos suaves. Esto me permite, ya, hacer un primer repaso muy transparente. Y si yo vuelvo a pasar sobre la misma zona, se aclara. Y si yo vuelvo a pasar, se aclara aún más. Dando, ¿Cierto? Las gradientes que van a servir para que esto se vea ya mucho, mucho más realista. Yo podría perfectamente realizar toda la ilustración con este efecto. Obviamente hay que practicar un poco, ¿Cierto? Probar algo mejor al comienzo no funciona muy bien. ¿Ya? Ir probar, muy importante, probando distintos grosores. ¿Ya? No se queden con uno solo porque si se ve excesivamente... Si todo el pelaje se ve igual, se vuelve plano y perdemos volumen. No queremos que eso ocurra. ¿Ya? Así que, les digo que este sería un pincel que vale la pena practicar. ¿Ya? Para que descubran su potencial. Photoshop CS5 tiene pinceles que imitan un poco o más bien reproducen este efecto. Vamos a ver un poco. Ya. De todo esto, vamos a hablar un poquito de este pincel. Pero antes, vamos a limpiar un poco el área de trabajo. Ahora si la hago aparte porque... Si no, se llena de cosas. Ya estábamos con este pincel. Noten que este pincel reconoce, ¿Cierto? Inclinación. Si la tableta lo tiene. Si no, no pierden mucho porque con pulso lo pueden lograr. Bien. Fíjense que es... Ya, como... Es parecido a lo que vimos antes. Ya. Yo eso sí recomendaría que lo intervinieran un poco. Presionan acá. Y en transferencia... Ya, pueden ver si esto es como es el pincel en estos momentos. En transferencia... Ya. Solamente con el hecho de apretar transferencia, Photoshop asume que... Debo... Que presión de pluma es la opción que se ve. Si ustedes la ven desactivada, por favor, activenla para que se justifique aplicar transferencia. Ya. Ya. Y con eso, obviamente, cambia el trazo. Podemos hacerlo mucho más suave. Y al pasar más veces, obtener... ¿Cierto? Este efecto de gradiente. Ya. Aquí se nos amplían las posibilidades. Podemos hacer cosas mucho más interesantes. Si a ustedes no les gusta este efecto de cómic que yo apliqué... Pueden, ¿cierto? Bajarlo un poco. Ya. Al bajarlo, yo estoy bajando también todo el trabajo de la boca, pero... Ya. Otra opción también es aclarar... Perdón. Un poco de... La piel para que se note el contraste. Ya. Ya. Lo que es complicado en este punto es controlar un área tan grande. Si... Les gusta este efecto y lo quieren aplicar... Ya. Pero se pasan de repente como esto. Basta con aplicar un poquito de goma de borrar... En las partes que no quieran... Que tenga ese efecto. Ya. Reforzando la dirección. Vamos a ver. Aquí es más... Esto es mucho más... Más notorio. Ahora. A ver. Esto no está en los planes. Obviamente al pasar directamente y sin ningún tipo de... De límite. Confiando solamente en el pulso. Puede que terminemos borrando el diseño que estaba antes. Ya. Si no les gusta esto. Si no quieren ir borrando cada uno de los contornos. Y consideran que esto es... Excesivo trabajo. Lo que podemos hacer... Es... Ir hasta la capa de las luces. Un segundo. Ya. Y presionar... Control... O comando. Si es el caso. Hacer clic en la... Imagen de la previsualización. Y tenemos la máscara de las luces. Ya. Al hacer clic sobre... ¿Cierto? La... La... La capa de luces. Se va a seleccionar... Toda la parte... El... El contorno. La forma. Ya. Voy a hacer una capa nueva. No vamos llegando de capa. Y a esconder la selección. Presionando... Control... H. Y ahora. Puedo pintar. Sin tener miedo de salirme de los bordes. Ya. Perfecto. Se puede grabar. Ustedes pueden decir... Donde conservarlo. Y donde no. Ya. Con suficiente paciencia y tiempo. Con estos... Con este pincel. También podrían resolver... Toda la ilustración. Ahora. Si no les gusta este efecto. Podemos... Eh... Ayudarnos de... Algunos truquitos. Por ejemplo. Eh... Digamos. Podemos crear... Un patrón. Una forma que se repita. ¿Cierto? Y... Fabricar un pincel. Para eso... Eh... Ya. Podríamos... Analizar un poquito... Cuál sería la forma más apropiada para... Reproducir pelaje. Podría ser algo parecido a esto. Ya. Observen por favor. Esta selección parece una... Llama de fuego. Voy a... Pintar. ¿Cierto? De las orillas hacia abajo. Textura de cabello. Está interfiriendo ese gráfico. ¿Ahora sí? No me gustó, lo voy a hacer más grande para que la textura sea más evidente. Ahora voy a marcar más la parte superior, un poquito más de luz. Y noten que la parte inferior está oscura. Bueno, este patrón, lo voy a copiar, vamos a esconder un poco de capas. Si yo lo repito muchas veces, lo duplico presionando Alt y Control, ya aparecen las dos flechas, desplazo el cursor y se copia. Si yo pongo como si fuesen tejas, noten el efecto tridimensional al destacarse la parte superior más luminosa por sobre la base del patrón que está detrás. Si yo repito esto muchas veces, vamos a obtener un efecto parecido a pelaje. Sé que el patrón se repite y eso es un poquito incómodo, pero lo importante es que entendamos el principio. Una silueta irregular con una base oscura va a dar esta sensación de espacio, de separación de planos. Y eso lo podemos usar muchísimo para pelaje, también para vegetación. Si entendemos el principio, podemos obtener variante. Aquí se hicieron muchas copias porque al duplicar se produce ese efecto. Vamos a eliminar todas las copias. Nos quedamos con el patrón original. Me gusta este patrón, pero voy a desordenarlo un poquito más en la parte de la orilla. Tenemos el pincel sin dispersión. Aquí podemos hacer varias cosas. Yo podría tomar esta textura. Vamos a aplicarla. Para tener una reserva en la capa 9. Y perfectamente aplicarla en algunas partes. Duplicarla. Girarla. Y con mucha paciencia, al menos parte de este efecto, irlo aprovechando. Si el patrón se repite, podemos retocar y modificarlo un poco. Puedo deformarlo. Borrar un poco más la base en algunas partes. Con una goma de borrar amplia. Dureza cero. Más amplia. Y obtener ese efecto tridimensional. Tomar la textura de abajo. Y así. A medida que me voy acercando a la mitad, recuerden que esto es más oscuro. Entonces puedo poner la goma a ir borrando. Ya, eso está interesante. Ahora, en superficies más pequeñas, si yo quiero aplicar esto a los hombros, por ejemplo, puede que sea algo tedioso estar haciendo esto y obteniendo una copia cada vez. Bueno, yo voy a pegar todo esto, por ahora, regresar a mi primer, cierto, pattern original. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a reducirlo un poco de tamaño. Voy a seleccionar todo. Voy a seleccionar todo. Copiar. Generar un documento nuevo. Control N. Le digo que sí. Pego. Y voy a oscurecer esto al máximo. Control U. Luminosidad. Acá. Ahora sí. Ya. Luminosidad al máximo. Vamos a oscurecer un poco la parte de arriba. Ya. Casi ni se nota, pero. Ya. Si yo quiero que esto sea aún más oscuro en la parte de arriba, puedo duplicar. Ahí se oscureció bastante. Y bajo opacidad. Ya. Voy a borrar un poco la parte de abajo. No, estoy mal. Con goma de borrar. Ahora sí. Ya. Ahí tengo un efecto. Creo que voy a pegar y a hacer más, menos singular los contornos. Eso quiere decir que si se repite el patrón, no se note tanto. Ya. Entonces está más desordenado. Bien. Es importante que al hacer doble clic en la lupa, ya, esto no sea excesivamente grande. Es un patrón muy pequeño. Muy. Esto no es de una hoja carta, sino que es de un centímetro por dos. O dos centímetros. O tres centímetros cuadrados. Pero más de diez centímetros cuadrados puede pesar mucho para lo que sigue. Yo quiero transformar esto en un pattern como lo hicimos con los tres puntos. Ya. Vamos a ir a edición. Perdón. Definir valor de pincel. Ya. Primer paso es ir a el menú, ¿cierto? Y colocar OK. Ahora puedo presionar doble clic derecho e ir a buscar el patrón. Generalmente lo deja hasta el final. Sí, aquí está. Aquí acabo de cometer un error. Antes de estos patrones, ojalá estén, yo los voy a dejar en posición horizontal. Sí, les comento. Aquí está como una llama. Aquí tengo que los trazos por omisión son horizontales. Vamos a corregirlo. Imagen, rotación. ¿Cierto? 90. Ahora sí. 90 grados, sentido del reloj. Eso fue lo que acabo de hacer. Y ahora voy a esta edición. Definir valor del pincel. Y ahora sí. Presiono OK. Clic derecho sobre el plano. Y voy hasta el último de los pinceles. Luego a la configuración de pincel. Y esto es lo que me aparece. Ya, se ve bastante... No es nada especial. Pero lo que tengo que hacer es ir hasta acá, donde dice forma de la punta del pincel. Clic. Luego voy hasta el espaciado. Y lo extiendo hasta que se note esta secuencia. Este espacio. Esta puede ser una separación. Vamos a intentar. Ya cuando yo trace, se van a ver esto como si fueran escamas. Todavía se ve un poquito artificial. Sigámoslo alterando. Presiono dinámica de forma. Luego OK. Variación del tamaño. Si no quiero que todo el pelaje sea exactamente igual, debo activar esto. Y pongo presión de pluma. Ahora. Va de muy pequeño al tamaño que yo le asigne en píxeles. No quiero que sea tanta la variación. El diámetro mínimo es lo que me ayuda con eso. Vamos a subirlo. Y ahora sí. Ahora hay un rango que me parece más razonable. Un poquito más. Un 50%. ¿Vale? Ahora. Variación del ángulo. Si yo pongo presión de la pluma. Van a notar que se dispersa esto para todos lados. Ya. Vamos a desactivar. Y. A poner apenas un poquito. Un 8%. Noten que ahora el patrón está más disperso. Yo creo que es menos. Ahí puede ser. ¿Ya? Y. Ya. Ahí tenemos casi todo. Transferencias. Sí voy a poner un poquito de. De. Es cierto. De presión para que no sea tan. Tan. Tan plano. Y aquí habíamos desactivado esto. Si ponemos. Dirección. ¿Cierto? Inicial. Vamos a tener un efecto. Que. Vamos a poder hacer curvas con estos trazos. Si ponemos. Simplemente dirección. La curva va a ser aún más. Eh. Más sencilla. Más predecible. Me gustaría que probáramos esto. ¿Ya? Recuerden. ¿Cierto? Estas. Estas configuraciones deberían bastar. Para hacer algo interesante. Vamos a cerrar acá. Esto ya lo puedo. No. No guardo. Veamos qué pasa con este pincel. ¿Ya? Parecen un poco plumas. Pero podemos ir jugando con la. La distinta. La grabación de cada uno de los factores. Ya. Vamos a hacer una capa nueva. Para probar el trincel. Escojo el color que tiene esta luz. En este punto. Más luminoso. A ver. Busquemos un punto que sea bien contrastado. Este puede ser. ¿Ya? Voy pasando suavemente. Hasta lograr un efecto. De pelaje. Que puede ser. Bastante apropiado. Para las zonas. Menos. ¿Cierto? De cabello. Más corto. A eso me refiero. ¿Ya? Ya. Si el efecto es muy pesado visualmente. Yo puedo bajar la opacidad. ¿Ya? Hacer una capa nueva. Y reforzar solo las zonas. Más. Expuestas a la luz. ¿Ya? Esto es una forma de controlar. Que esto no se vea tan. ¿Cierto? Tan como. Demasiado voluminoso. Muy suave el pelaje. Ahora. Vamos a ir. Jugando con todo. Todo esto de efecto. ¿Ya? 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 En superficie más pequeña. Aquí es donde ocurre lo que yo les decía inicialmente. Yo creo que la gracia es ir aplicando diferentes tipos de efectos. En este caso yo me quedo con el que estaba a pulso. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué era el que venía en el Photoshop? Si no tienen el CS5 pueden hacer esto con los tres puntos, con el pincel, con los tres puntos sin la dispersión. Yo siempre voy juntando capas porque después de un rato ya... Ah, miren. Aquí no guardé el pincel. Lo voy a hacer ahora, ¿eh? Como corresponde. Y la única variante que hice fue aplicar transferencia. Voy a aplicar dinámica de forma. Vamos a ver. Presión de pluma. No. No, este pincel no me admite... Ya, no. No pude hacerlo de tamaño pequeño a grande. En fin. Vamos a arreglarnos con esto. No. 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 Si. No. No. Gracias. Y aquí voy a ver mis referencias, porque me interesa que las direcciones sean parecidas. Ya, los lobos también tienen un diseño en el pelaje. Bueno, pueden haber unos que sean negros completamente, otros que sean blancos completamente. Pero me gusta ese diseño de manchas que tienen. Entonces, con fotografías, yo puedo tenerlas ahí como referencia. Y hacer una capa en modo superponer. Luego puedo ir hasta un pincel. Ah, ahora sí lo voy a guardar. Ya. Nuevo valor. Ya sé que queda allá hasta el final. Elijo mi pincel básico. Voy a buscar blanco porque quiero aclarar zonas. Vamos a superponer a un 40-50%. Ya. Y luego de ver fotografías, determino que las manchas suelen estar en esta zona. Aquí. 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 Gracias. Generalmente también se extienden hasta el pecho, la punta de las patas. Yo puedo jugar un poco más con el control de esto, puedo subir la opacidad, y si los contornos están exageradamente compactos, voy hasta el pincel, ya, si se acuerda de Photoshop, aquí está, y lo que hago es quitarles esa definición exagerada. Sigo la dirección del pelaje. Más o menos así. Ya, si se dan cuenta, esto va adquiriendo gradualmente más y más realismo. Yo, insisto, trato de que nunca llegue a fotográfico porque es una cosa de mi estilo. Trato de que hayan exageraciones, pero obviamente esa parte es muy personal, ustedes pueden escoger otro tipo de códigos. Ya en este punto, es una base, yo puedo definir algunas personas. Por ejemplo, es muy importante el contorno negro que suele estar muy muy marcado alrededor de los ojos. Vamos a multiplicar. Para las manchas negras, en este caso, el borde de la boca puede tener esta variante de valor, es más oscuro. Yo puedo exagerar en esto y finalmente elegir el mejor nivel de claridad, obscuridad, simplemente con la opacidad. Si en algún punto quieren ver ya cómo va quedando esto, pueden también animarse a hacer la capa del fondo. Aquí yo me desordeno bastante con las capas, pero si se dan cuenta, son los mismos efectos que hicimos en otro ejercicio, como por ejemplo el de este señor, tipo Clint Eastwood. Voy a escoger un color igualito al pelaje, pero más de otro. Con el pincel común y corriente. Y de manera no demasiado ordenada. Puedo ir pintando directamente el fondo para que se recorte la forma. Y de esta manera yo voy a ver cómo se ve en un contexto ya distinto a todo lo demás. No el mismo gris que está en las sombras, me refiero. Como verán, este esquema es una manera de pintar ordenadamente. Ustedes también pueden hacer esto totalmente en grises y teñirlo de color. Si eso les resulta más sencillo, no hay ningún problema. De hecho, para la mayoría de los autores, esta forma que estoy haciendo es más difícil, sobre todo al comienzo. Pero lo que yo rescato de esta técnica es que permite esquematizar los procesos. Involucrarse con lo que es la selección de los colores y de irlos mezclando. Si hacen eso solamente con grises, el proceso es más mecánico y no hay... Lo que hacemos más bien es ir tiñendo zonas y graduando la saturación y todo. Lo cual también debo admitir que es bastante entretenido, pero hay que tener muchos recursos. Por ejemplo, por una cosa de costumbre, yo me siento más cómodo pintando de esta forma. Pero cuando necesito producir mucho, muchas imágenes, una tras otra, ¿ya? Suelo hacerlo en grises y debo decir que no disfruto tanto el proceso. Si puedo darme el lujo de hacer una portada, algo que sea en menor cantidad, pero que requiera calidad, trato de hacerlo de esta forma porque me involucro mucho más con los procesos, con los pasos. Siento que eso se nota de alguna forma en el resultado. Aunque nadie lo note, pero yo sí... Es una cosa de... Como digo, de cada uno. A ver si puedo reducir. A ver si puedo reducir. Ya. Fuera de esto, ¿qué se puede hacer? Veamos. Un poco de postproducción. Podemos hacer una capa especialmente, ¿cierto? Para invadir de luces y color. Ya saben que Overlay o Superponer es bastante útil para eso. Podemos probar con colores cálidos. Gradiente, de frontal a transparente. Bien. Y probar. Aquí estamos invadiendo de cálidos. Una vez que los colores, ¿cierto? Están evidentemente ahí presentes. Podemos, con Control-U, subir la saturación. Ir probando distintos colores. Ya. Los fríos vienen bien. Vean como es algo nocturno. Siento que está interesante esto. Mira. Otra capa. Vean un pequeño destello de cómo adquiere vida esto. A ver los dientes. Estos efectos siempre son interesantes y probando, ¿no? Rosado. y ya si esto, a ver vamos a quitar los efectos vamos a volver a la imagen al natural si si ya sienten que en este punto se entiende tiene lo esencial que a ustedes les gusta ya, es cosa de ir nada más pegando las capas y luego ir con el dedo ya, ir mezclando, pueden eliminar todas estas líneas negras pueden, qué sé yo, intervenir en algunas zonas yo por ejemplo lo que haría acá, si tuviera mucho más tiempo aquí para la demostración no es tan práctico, vamos a hacer algo más más eficaz y más rápido pero en este caso lo que yo haría sería tomar este este color de los dientes y darle un poco de luz pero de manera manual no con luces de overlay sino acá, si yo selecciono primero voy a selector, luego por omisión aparece el botario, selecciono la parte más luminosa del diente aquí veo donde está ubicada está como a la mitad horizontal y un poquito desplazado hacia la izquierda en la vertical subo ya un poco agrego algo de amarillo muy poquito lo subo en el aspecto y con ese color decido donde vendría bien aplicarlo creo que en las partes superiores porque habíamos dicho que estaban más expuestas la luz se dispersan aquí lo mismo puedo hacer con el rosado puedo subir un poquito más le pongo algo de amarillo y con eso le estoy quitando un poco lo plano de cel shading de que los colores sean siempre idénticos creo que esto aquí le faltó medio tono no sé creo qué más si si este color no fuera tan claro vamos a agregarlo control D control U ya queda un poco como al comienzo ya los efectos quedan a gusto de cada uno si ustedes quieren poner luces que sean de rebote ya vamos a hacerlas ¿cierto? un poco más estudiadas también tienen que ser pelaje yo estoy haciendo trazos muy rápidos ahora pero es más o menos para que vean que esto puede mejorar mucho con estos pequeños toques de rebote bueno digo puede mejorar mucho si su intención es que esto se vea muy comercial si quieren que esto se vea más cierto un poco más menos efectista más ambiental un poco en códigos más adultos estos son como códigos más adolescentes más impacto más masivo más popular podrían simplemente resolverlo con poco foco como les digo depende mucho del producto y si nuestro cliente quiere que esto sea un videojuego que venda mucho nos va a venir bastante bien aplicar este tipo de efectos ya los colores pueden variar que interesante bueno eso sería entonces vamos a ver otros monstruos más para que tengamos mayor variedad y respecto a esto solo queda ver cuáles son sus consultas sus preguntas si son muy abundantes y decisivas podemos hacer una conclusión especial una segunda parte si no ven una segunda parte es porque realmente podemos deducirla en base a lo que ya se dijo en esta demostración eso sería muchas gracias